Música Bueno, aquí iniciando la campaña de los lagartos Por lo que veo que hubo unos personajes más geniales que el polio Porque los mandaba a Dios, ¿no? A menos que yo lo hago fuerte y peligroso Vamos allá, a ver Hace mucho tiempo, los dragones padres confiaron la protección del corazón de Siberis A las valientes y nobles tribus de los lagartos Durante generaciones, las tribus se enfrentaron a todos los que poseían el poder suficiente Para encontrar la forma de llegar hasta el anillo de las tormentas Y protegieron el corazón y sus tierras a toda costa Pasaron siglos Y el sonido de sus tambores de guerra cesó Provocando una era de incómodo silencio Un silencio que está a punto de romperse En una pequeña aldea, los ancianos de las tribus se han reunido para prepararse Una vez más, sus mejores campeones han sido elegidos para proteger el corazón de Siberis Y conducir a sus pueblos a la victoria Pues era mejor Los he reunido a todos aquí para hablaros de algo que no ha sido tratado Se llama Woman En muchos años Me llena de tristeza traeros noticias sobre nuestra larga paz Se han roto Pues es que nos han roto Nuestras tierras han sido invadidas muchas veces Pero nuestros antepasados No fueron los discursos Debemos actuar No fueron los discursos No fueron los discursos No fueron los discursos Se va a poner a prueba nuestra valía ante nuestros dragones padres ¿Quién de nosotros conducirá a esta aldea hacia la victoria? ¡Pelige a tu campeón! La paz es algo por lo que merece la pena luchar La paz es algo por lo que merece la pena Ha recibido un huevo Acercaremos Debemos actuar con cautela Sí, estoy de acuerdo Acompáñame Has recibido un nuevo objetivo Una sabia estrategia Has recibido un nuevo objetivo Todas las cosas deben llegar Todas las cosas deben llegar Acompáñame Todas las cosas deben llegar Todas las cosas deben llegar Entre las cosas deben llegar Temgal acho l Señor Será completado un objetivo, como desearos. La paciencia es nuestra mejor virtud. Por asteros. Nos hemos quedado sin oro. Una buena posición. Atacaremos en el momento adecuado. Atacaremos en el momento adecuado. Como desees. Las grandes madres muscías. Has recibido un nuevo objetivo. Las fuerzas aliadas están haciendo. Abre. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atacaremos en el momento adecuado Ah, ya entiendo tu plan Cenizas para las cenizas Ayer retorcido Debemos poner fin a este conflicto Los intrusos pagarán La paciencia es nuestra mejor virtud Un capitán ha sido mejorado Un capitán ha sido mejorado La venganza será nuestra Hago el trabajo de la muerte Buscas guía Has recibido un nuevo objetivo Si, estoy de acuerdo Ah, ya entiendo tu plan Te me está llevando por un matado Acompáñame Maldición Un callejón sin salida De acuerdo Escucha Yo no quiero problemas La siguiente víctima La siguiente víctima Atacaremos en el momento adecuado Cenizas para las cenizas Cenizas para las cenizas Nuestros padres nos han preparado Como desees Acompáñame Por los dragones Por los dragones padres Atacaremos en el momento adecuado Acompáñame Centrizas para las cenizas Acompáñame Cerro de la muerte Acompáñame Acompáñame aldición Acompáñame Mi veneno es potente. Los guerreros están siendo atacados. Protege a las grandes madres. Somos todo. ¡Esto es puro! ¡Debemos poner fin a este conflicto! ¡Es puro! Lo tengo antes. ¡Y esto es puro! La voluntad de la naturaleza es mía. Atacaremos en el momento adecuado. La posición se ha completado. La posición se ha completado. Los intrusos sufrirán. Si, ¿verdad? ¿Se querían en este anhelo? ¡Suscríbete! 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 ¡Disparad ahora! ¡Qué bravones padres nos mira! La paciencia es nuestra mejor virtud. Has conseguido el control de un lugar de poder. Como desees. Tengo mucho que enseñar. El peligro previsto es esquivado. El Minotauros. El día. Somos todo. El enemigo. Sabiamos. Atacaremos en el momento arreglado. La paciencia es nuestra mejor virtud. Ya entiendo tu plan. Una sabia estrategia. No hay todo. No hay todo. En si tienes que cuidar a montar un propósito de mierda. Atacaremos en el momento adecuado Se ha completado y no prendí acuerdo Como desees, las grandes madres nos guían Por los dragones padres Nuestros padres nos han perdido Una sabia estrategia Como desees Has conseguido el control de un lugar de poder Mis hermanos están heridos No hay ahora Acompáñame Debemos actuar con cautela Sí, estoy de acuerdo Ah, ya entiendo tu plan Como desees Debemos actuar con cautela No hay ahora 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 Ya transitamos No hay ahora Ya no hay ahora No hay ahora No hay ahora Los espíritus se agitan en mi interior. El silencio es muy elocuente. Venid conmigo. Has elegido sabiamente. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Venid conmigo. Tengo mucho que enseñar. ¿La detención es nuevo? Sí, estoy de acuerdo. Venid conmigo. Coño, que hongo cada rata. Una sabia estrategia. Acompáñame. Las grandes madres nos guían. Los guerreros están siendo atacados. Atacaremos en el momento adecuado. Los guerreros. Los guerreros. Los guerreros se acercan. Los guerreros. Venid conmigo. Los guerreros. Los guerreros. Solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace mucho tiempo que un ejército no marcha sobre nuestra tierra. Desde los tiempos de Darroch, tras muchas grandes batallas, él llevó a nuestro pueblo a la victoria. Así pues, nosotros también tendremos una gran batalla y una gran victoria. Ataquemos sus campamentos antes de que Ogren reagruparse. Por una vez, Colmillo Rojo tiene razón. Los atacaremos con gran violencia y los ahuyentaremos. La idea de atacar sus campamentos es estremecedora. Nosotros no somos salvajes, somos defensores. En este caso, sin embargo, una ofensiva puede ser el mejor camino para restaurar la paz en nuestras tierras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.